Esta noche Estepona acogerá a centenares de personas en la playa de la Rada. Se celebra la noche de San Juan y es tradición acudir a la playa. Unos lo hacen para ver las quemas tradicionales de la fecha, para mojarse los pies y pedir un deseo, y los más atrevidos para darse un baño. Una noche de celebración coincidiendo con el solsticio de verano, que en esta ocasión concentrará un mayor número de actividades en el paseo marítimo. Desde primeras horas de la mañana empezaba el montaje del Mercadillo Medieval Esotérico, que desde esta noche y hasta el domingo ofrecerá productos artesanales. 70 puestos en total, con una temática acorde con la celebración de esta noche. Se podrá hacer un largo recorrido por instants de gastronomía, cosméticos, cartas del tarot, además de disfrutar de pasacalles y actividades programadas para los niños. Una noche en la que además de las tradicionales quemas habrá música en vivo, espectáculo de luces y fuego y mucha diversión.